Esta canción se la dedico a mi prima Lourdes y a mi prima Celeste. La canción se la dedico a mi prima Celeste. La canción se la dedico a mi prima Celeste. La canción se la dedico a mi prima Celeste. La canción se la dedico a mi prima Celeste. La canción se la dedico a mi prima Celeste.